Hola, ¿qué tal? Somos María y Joan, somos actores de Barcelona. Bueno, ¿tú no? Yo no, yo soy gallega, de Pontevedriña. Y bueno, pues es nuestro primer videoclip juntos y separados. Una gran experiencia. Sí, la verdad es que sí, fue muy divertido trabajar con este equipo. Pues mira, gracias a los pies, gracias a un shooting de pies. Nos conocemos gracias a un shooting que hicimos juntos, por los pies. Y yo lo conocí gracias a ella. Pues la verdad es que cuando nos contaron la historia, pues nos gustó mucho. Nos pareció muy interesante y muy divertida. Y al final, pues el rodaje acabó siendo así. Muy interesante y muy divertido. Porque ha sido nuestro primer videoclip. Y bueno, ha molado mucho, ha sido muy divertido. Ah bueno, ni esos segundos. Ahora que lo pienso, es el segundo videoclip. Pero juntos nuestro primero. Es una pasada. Nos bebimos 40 días mientras rodamos y nos estuvimos leyendo un montón. Se me pasó rapidísimo. No, rapidísimo no. O sea, fue... Fue la verdad es que muy guay porque la gente, o sea, el ambiente era estupendo. Y la verdad es que estoy muy relajados y muy contentos todos. Y al final salió tan bien por esto, por la actitud también que teníamos. La historia también muy guay. Y la canción, maravillosa. Muy buena. La verdad es que no me sorprendió porque yo ya vi algo ahí. Y yo sabía que esto iba a salir bien. O sea, en el rodaje yo ya veía que iba a salir algo muy chulo. Bueno, David tiene un talento que ya se ve en el resultado final. Y bueno, ya se ve. Sale una película estupenda. Bueno, ya lo acabamos de decir. Joder, una pasada. Sí, es que somos una pareja real. Se nota, se nota. La vibra ahí, la buena vibra. Bueno, es que nos conocimos en un anuncio, de hecho, en un anuncio de atún, de ensaladas de atún. Y aquí estamos. Sí, 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 ensaladas de atún italianas. Sí, sí, hace un año y medio que nos conocimos y... Sí, bueno, nos conocimos hace tres, cariño. No. Yo, 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 yo. No, yo. Yo tenía nada. Yo tenía nada. Sí, yo tenía nada. No, yo tenía nada. Yo tenía nada y no. Pues la verdad es que es un temazo. Es muy pegadiza. Es muy pegadiza, es haciendo mucho rollo y yo creo que la va a petar. Lo que pasa es que junto con el videoclip, al final esto va a ser la bomba. De tanto irla en el rodaje... Se pega y se pega. Le he cogido rollo. Y se repega. Joan, es que debería... Qué tío, Hach. Nada, nada, que mola mucho, en serio. Luego tiene que cortar aquí a saco y es un trabajo más, ¿sabes? Sinceridad a tope.